Con base a la final que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Francisco Villa por el equipo de Casa Mineros, en pleno proceso electoral, preguntamos a los acatecanos si conocían los equipos participantes de la Liga de Ascenso y posteriormente si conocían a los candidatos a la gubernatura del Estado. Así como, ¿qué creen que es más importante para los ciudadanos? ¿Los resultados del partido o el de las elecciones próximas? Bueno, Necaxa, lo que es Cafetaleros, lo que es Atlante. Necaxa, Leones Negros y Mineros. Murciélagos, Tapachula, Necaxa, Atlante. Necaxa, Leones Negros. Tello por parte del PRI, lo que es David Monreal por Morena, para el PAN PRD que es Rafa Flores. Pues David Monreal, Tello y los demás independientes me parece, no estoy seguro. A Tello, a David Monreal, este, Marco Flores y este Rafael. Tello. ¿Quién más está por independiente? Marco, creo, Marco Flores. Ahorita, ahorita realmente lo que les importa más es el fútbol. Realmente ahorita están metidos más con lo del equipo que realmente lo que deberían de importar que son las urnas. Ah, pues el partido de hoy es más emocionante. Lo demás creo que ya sabemos quién va a ganar. Ahorita por ser el momento, el resultado del partido, pero posteriormente pues todavía faltan días para las elecciones y pues creo que ahora sí está enterada la ciudadanía de querer mejorar el Estado. Híjole, lamentablemente está difícil la respuesta, ¿verdad? Yo pienso que la de Mineros, lamentablemente, ¿no? Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.